La bugueña Ana María Montoya Rojas, reina departamental Miss Talento Junior, logró el segundo lugar en el reinado nacional. La virreina estuvo presente en el evento donde se eligió a la niña simpatía del Centro de Desarrollo Infantil Manitas con Amor. En el reinado de la simpatía realizado por el Centro de Desarrollo Infantil Manitas con Amor, la encargada de entregar las coronas a las bendades del Centro Infantil fue la reina del Valle Miss Talento Junior, quien habló sobre su gusto por los reinados. Desde pequeña me ha gustado mucho esto del modelaje, los reinados y mis padres a los 11 años me cumplieron el gusto y me metieron a la agencia Estas Models Buga y pues ya llevo cuatro años y nos enseñan expresión corporal, actuación, todo lo que se necesita. Después de ser nombrada para el Valle como Miss Talento Junior, la joven viajó para ser parte del reinado nacional. Aquí se dio una convocatoria en la agencia y de ahí nos mandaron para Medellín y de Medellín fuimos a Cartagena donde era el reinado nacional. Para Ana María el reinado fue una bonita experiencia, además de lograr ser la virreina nacional. La verdad muy nerviosa porque era mi primer reinado, porque yo he hecho pasarelas y todo eso, pero nunca había concursado en un reinado. Y pues me fue muy bien, todas las etapas me destaque y hubieron etapas de vestido de baño, traje gala, traje fantasía, presentación. Para esta niña de 14 años de edad, ayudar a los más pequeños es fundamental. Promover a los niños estas actividades, pues que es muy bonito, porque así podemos ayudar a otros niños. El estudio, el modelaje y ahora ser virreina nacional es un gran compromiso para esta jovencita bugueña. Yo estudio en el Tulio Antiqueta de Escon, estoy en grado noveno, me va muy bien, quedo en los primeros puestos y pues nunca descuido el estudio ni modelaje. Ana María Montoya Rojas es otro referente de que las actividades se pueden combinar, además de lograr triunfos personales, como el Virreinado Nacional Junior 2018. William Paolo Aiza, CNC Noticias Buga.